El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Una banda dedicada a la venta de estupefacientes fue capturada por la policía judicial. Los recursos anunciados por el gobierno departamental para el Hospital Tomás Uribe solo serán girados cuando el Ministerio de la Protección Social los apruebe. Tuluá podría ser la sede del Centro de Reclusión para Menores al ser rechazado este proyecto por la comunidad de Buga. Tuluá ganó en una de las siete categorías en las que participaba en el concurso de tecnologías en Quito, Ecuador. Por un año más, el Ministerio de la Protección Social prolongó el proceso de recuperación de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, a cargo del tulueño Martín Incapié. Cortulúa perdió dos goles por uno frente al Real Santander en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado. Tuluá tendrá representante en Panamericano Juvenil de Discapacidad. Un tulueño viajará a formar parte de la Selección Colombia de Baloncesto en silla de ruedas. Buenos resultados obtenidos por patinadores tulueños durante el ranking departamental realizado en la Villa de Céspedes. Las actividades de la Parroquia Divino Niño en el Barrio Nuevo Farfán para recolectar fondos. Las películas que se proyectarán esta semana en la Biblioteca Municipal y los artistas del especial de Navidad y Año Nuevo de Teluro Producciones. Entonces, sin mucha más información en Zona Rosa, los espero. Las acusaciones que afirma recibir el Secretario de Salud Departamental por la crisis del Hospital Tomás Uribe y los campanazos de nuestros televidentes. Todo esto y mucho más en la campana. Los espero. Bienvenidos a nuestra emisión de Mediodía en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a nuestros televidentes que nos siguen desde los diferentes municipios de nuestra red de cobertura por medio de Global TV, TV Comunicaciones y a nivel mundial por medio de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Iniciamos con todas las noticias. Un taxista de 41 años fue asesinado la noche anterior en la ciudad de Buga. Se trata de William Castillo Martínez de 41 años. Un taxista que fue asesinado en la noche del martes anterior sobre la vía que de Buga conduce al corregimiento de la Magdalena, a la altura del sitio conocido como el Coscorrón. De acuerdo con versiones extraoficiales, el taxista habría sido contratado por una persona para hacer un viaje fuera de la ciudad, pero al transitar por este sector le quitó la vida al conductor. Según el comandante de la policía en Buga, Mayor Wilson Gutiérrez, se cree que el móvil de este homicidio del transportador serían venganzas personales, toda vez que al taxista no lo despojaron de sus pertenencias. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Mucha atención que hacia el mediodía se registró un homicidio en el municipio de Andalucía. En el lugar donde ocurrieron los hechos se encuentra nuestra compañera, Diany Galeano, con más información. Adelante, Diany. Claro que sí María Teresa, me encuentro desde el municipio de Andalucía donde aproximadamente a las 12 y 15 del mediodía se registró un hecho de sangre en este municipio pues según testigos dicen que este hombre se movilizaba en una moto que fue agredido por dos motorizados uno de ellos bajó de esta motocicleta y disparó repetidas veces a este hombre pues según testigos dicen que este señor tenía aproximadamente 35 años la verdad es que los datos no son muy claros hasta ahora esta es toda la información que tenemos desde el municipio de Andalucía siga usted en estudio con más noticias Muy bien Dani pues les quiero comentar a todos nuestros televidentes que la información obtenida en los últimos minutos la identidad de la persona que fue asesinada en el municipio de Andalucía corresponde a Carlos Alberto Moreno Silva, reitero, Carlos Alberto Moreno Silva de 35 años de edad fue la persona asesinada hacia las 12 y 15 minutos del día en el municipio de Andalucía seguimos con más información porque 8 personas fueron capturadas por la policía judicial en el barrio Tomás Uribe por el delito de porte y fabricación de estupefacientes unidades adscritas a la policía judicial durante un operativo de registro en la carrera 26 con calle 20 en el barrio Tomás Uribe incautaron 500 gramos de marihuana durante el allanamiento se capturaron 8 personas una banda denominada Los Guapach los elementos incautados, alucinógenos y dinero fueron dejados a disposición de la fiscalía donde un joven de 17 años fue asesinado según las autoridades la balancera se registró a la una de la madrugada los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Harold Herrera Desármate por tu bienestar La Policía Nacional y la Administración Municipal invita a los tulueños a desarmarse y a perdonar por una Tuluá en paz Desármate Cambia tu arma por dinero en efectivo bonos y mercados Centro de Acopio en las iglesias católicas y cristianas Desármate por tu bienestar Almacentodo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado Somos distribuidores de los Acorona, Cristal, RIMAX e IMUSA Ven y disfruta de nuestra mejor atención Estamos ubicados en la calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Además de aclarar el tema de la fusión de los hospitales en Tuluá que ya no se va a realizar la reunión efectuada con el secretario de salud departamental sirvió para aclarar el tema también de los recursos anunciados por las entidades Una vez aclarado el tema que no existirá una fusión entre el hospital departamental Tomás Uribe Uribe y el hospital Rubén Cruz Vélez por parte del secretario de salud departamental durante la reunión realizada se tocó el tema de los recursos anunciados Es porque el Ministerio de la Protección Social ha hecho unas exigencias de cómo cada hospital debe enviar al Ministerio de Hacienda cómo se van a ejecutar el gasto de estos recursos y ellos deben hacer un estudio aceptar ese estudio o devolverle y dar recomendaciones para que se hagan los ajustes necesarios El funcionario explicó que una vez obtenida la aprobación del Ministerio de la Protección Social serán girados los recursos para ambas entidades en especial para el hospital departamental que tanto los necesita Ellos pues utilicen estos dineros para pagos de deudas, proveedores bueno ellos tienen un plan donde ellos van a ejecutar y van a gastar estos recursos para poder ir saliendo de la crisis en que se encuentran en el momento, crisis financiera Se le dio claridad pues también a los asistentes allí, a los sindicatos, junta directiva del hospital a los gerentes de los dos hospitales de que el hospital Tomás Uribe Uribe en este momento La Secretaría de Salud Municipal espera que en el término de un mes se tenga una respuesta del Ministerio acerca de la aprobación o de los ajustes que las entidades hospitalarias deban hacer para obtener estos recursos La unidad central del Valle del Cauca UCEBA, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables informa que están abiertas las inscripciones para el Diplomado en Normas Internacionales e Información Financiera NIF La aplicación de las normas internacionales en Colombia se ha convertido en una exigencia y obliga a certificarse específicamente en la aplicación de estas Estar capacitado en ellas es una oportunidad laboral y profesional, cupo limitado Mayores informes, teléfono 224-2202, extensión 134-317, www.uceba.edu.co UCEBA, una institución para llevar en el corazón Restaurante El Paisita Ven y disfruta de desayunos con calentado, plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuletas de cerdo y platos especiales Ahora con su nueva sede campestre en Andalucía, donde disfrutarás de la tradicional sazón del paisita, en un ambiente familiar, donde encontrarás Plazoleta de Mecato, asados, atracciones para los más pequeños, atendemos eventos empresariales y sociales Visítanos en la carrera 24, número 3075 Barrio Sajonia y el restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, donde encontrarás la sazón que a todos nos encanta 1 y 44 minutos del día, esto es CNC Noticias en vivo en nuestra emisión de Mediodía A diferencia de Buga, las autoridades tulueñas no ven ningún inconveniente en la construcción del centro de reclusión y rehabilitación para menores Y de ser el caso, Tuluá estaría dispuesta a ser el lugar para esta obra El secretario de gobierno de Tuluá manifestó que de tratarse de un lugar con las condiciones adecuadas en seguridad y recuperación para los adolescentes No habría ningún problema en construirse este centro en la ciudad A nosotros nos interesa un centro de reclusión que permita ser centro de recuperación y rehabilitación de los menores O sea, a mí me parece que es importante que el departamento Y si hay que hacer en Tuluá, no le veo ningún inconveniente un centro de rehabilitación El funcionario expresó que este centro sería construido con el objetivo de ayudar a rehabilitar a los menores Y no para hacersele daño a la ciudadanía Con todas las condiciones que debe tener, vale decir, talleres, academias, escuelas, colegios, profesores Todo lo que la ley 1098 exige para los menores Ese centro, si se hiciera en Tuluá, sería cuestión de buscar un sitio en la zona rural plana o cercana Donde pudiera estar, para que la policía ejerza vigilancia sobre él Y podamos resocializar a nuestros jóvenes que cometan violaciones al Código Penal colombiano A diferencia de Buga, Tuluá cree que esta es una buena opción para ayudar a la juventud infractora En especial del centro del Valle Por lo que el secretario de Gobierno cree que los concejales y algunos ciudadanos bugueños exageraron en la oposición Respetuosamente creo que sí Porque no estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad No estamos hablando de algo que contamine socialmente un sector No, es un centro de rehabilitación de menores Que así funciona en la vía Cali-Jamundí Aunque Tuluá está interesada en el proyecto El gobierno departamental será finalmente quien tome la decisión De dónde será construido este centro de reclusión y rehabilitación para menores Compra-venta La Roca Préstamos en joyas, electrodomésticos, vehículos, absoluta reserva Carrera 22, número 2546 Tuluá, teléfono 224-6664 Muy bien y seguimos con más información y positiva en este momento para el municipio de Tuluá Porque en el marco del encuentro de ciudades digitales realizado en Quito, Ecuador Tuluá recibió el premio de reconocimiento a las buenas prácticas en entorno al tema de participación ciudadana A través del uso de las tecnologías Premio a las mejores prácticas de participación ciudadana Ciudad Tuluá, República de Colombia Recibe el señor alcalde José Germán Gómez Entrega El caballero Pablo Bellio Secretario General de Asia Estamos muy contentos, muy felices Esta es una participación que hemos tenido Estamos aquí en Quito, Ecuador Más de 1500 propuestas de diferentes países de Latinoamérica e Iberoamérica Un jurado de primera categoría, de primer nivel Y el hecho de haber reconocido todo el tema que hemos logrado en el municipio de Tuluá Frente a participación ciudadana, pues respalda toda la gestión que estamos haciendo La iniciativa presentada por la administración local de Tuluá se enmarcó dentro del plan de desarrollo Teniendo en cuenta tres pilares como infraestructura para las TIC Apropiación del conocimiento y mecanismos de interacción ciudadana No simplemente de tener herramientas web o de comprar computadores Sino de tener una propuesta integral hoy que nos permita a nosotros comunicarnos Y permitir que toda la comunidad turbeña acceda a toda la información que tenemos Desde la administración también Y de poder nosotros también a través de estas redes poder escuchar Y poder tener el sentido de la comunidad Durante el encuentro al que fue invitado el municipio El mandatario resaltó la importancia de compartir experiencias con los diferentes países asistentes Con el fin de implementar un poco de estos proyectos en el corazón del valle Antes hablábamos, o se escuchaba hablar del tema de ciudades digitales Ahorita se ha cambiado el concepto a ciudades inteligentes Y el tema de las TIC, de la información y de las comunicaciones Se aplica a absolutamente todas las áreas del sector público Estamos compartiendo con personas, aquí hemos tenido panelistas que vienen desde países como Canadá, Estados Unidos, España, Argentina Y hemos conocido experiencias de diferentes países El próximo viernes el mandatario y sus delegados estarán de vuelta en la Villa de Céspedes Compartiendo con el Gabinete Municipal las experiencias de este encuentro iberoamericano Arquivalle SAS La unidad central del Valle del Cauca, UCEBA, Facultad de Ingeniería Informa que están abiertas las inscripciones para el diplomado en redes y comunicaciones Cisco Formamos en competencias para la configuración de dispositivos de red como enrutadores y switches Además de instruir en áreas de diseño, construcción, mantenimiento, administración y seguridad de redes de comunicación Preparación para la certificación CCNA de Cisco O en la página de internet www.useba.edu.co UCEBA UCEBA, una institución para llevar en el corazón Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo Llámanos ya, 418-7333 Con Brilla es muy fácil Con Brilla sí lo puedes tener Brilla, de Gases de Occidente Vigilado Supercell Un tuluanio es el encargado de liderar los procesos de recuperación en el área de educación en el departamento del Choco Martín hincapié bajo las directrices del gobierno nacional y con mucha dedicación ha logrado superar las adversidades por las que atravesaba el departamento del Choco en materia de educación Una experiencia muy enriquecedora, estos cuatro años, dos meses como secretario de educación Me ha fortalecido mucho en lo profesional, en la capacidad de entender y comprender a las comunidades y sobre todo hacerlo uno más sensible frente a las necesidades como en este caso de materia educativa Ha sido un proceso bastante importante sobre todo por la posibilidad de ayudar y de dar soluciones puntuales a las necesidades del departamento que en materia educativa está reclamando La experiencia adquirida como secretario de educación en el municipio de Tula durante cuatro años le permitió conocer los procesos que lo llevaron a ser convocado por el ministerio en el año 2008 Para asumir el trabajo de recuperación como secretario de educación de departamento, logrando avances importantes para el Choco Lo primero es recuperar la institucionalidad, modernizar la secretaría de educación, darle una estructura propia de cargos, estabilizar el servicio educativo, llevar los profesores a todos los rincones del departamento A partir de la distribución objetiva de la planta de cargos, es decir, a cada municipio, a cada establecimiento le hemos asignado a los docentes y se los hemos llevado como tal Así mismo el de haber normalizado el pago de la nómina, los recursos hoy están alcanzando, mensualmente recibíamos embargos por mil setecientos millones de pesos esa entidad Y hoy no tenemos embargos sobre los recursos del sistema general de participaciones, esto quiere decir que hoy a los maestros se les paga completo y cumplido, es una nómina de doce mil millones de pesos al mes Además se ha logrado con la modernización de la secretaría la certificación de procesos permitiendo mejorar la gestión educativa, controlando y auditando los periodos de matrículas Hemos iniciado procesos muy importantes de mejoramiento de la calidad educativa, al igual que en el tema de infraestructura, hemos avanzado significativamente en el tema de infraestructura Acabamos de entregar una infraestructura muy hermosa en el departamento del Chocó y así mismo estamos entregando soluciones a otra serie de establecimientos del departamento En el mejoramiento de la calidad en la educación, el proceso se ha encontrado un limitante geográfico en el departamento En el caso mío, administro 29 municipios no certificados del departamento del Chocó, la gran mayoría para llegar a ellos tiene que ser por agua, ya sea río o mar y en otro tanto por aéreo Las vías carreteras son muy pocas, hay municipios muy aislados, nosotros tenemos 154 instituciones y centros educativos distribuidos en 1.107 sedes educativas Una matrícula que hoy está llegando a los 102 mil estudiantes, incluyendo allí 22 mil niños jóvenes y adultos indígenas que atendemos Y de hecho en el departamento todavía hay niños por fuera del sistema y por eso estamos trabajando de manera muy fuerte poder mantener el servicio en regiones tan apartadas Por un año más, el tulueño Martín Incapié estará al frente de la Secretaría de Educación Departamental, luego que el Ministerio prolongará la medida correctiva en el Chocó Muy bien, en el tema de educación hay una invitación para toda la comunidad académica y quien desea asistir a la audiencia pública de rendición de cuentas de la institución educativa Liceo Moderno Esta rendición de cuentas se va a realizar en el aula máxima a las 4 de la tarde, hoy jueves a las 4 de la tarde en el aula máxima de la institución educativa Liceo Moderno Esto será en la audiencia pública de rendición de cuentas, así que para todas las personas interesadas, comunidad académica pueden ir a la sede central de esta institución para participar de esta audiencia pública de rendición de cuentas Siguiendo con más noticias, hasta las 6 de la tarde de hoy jueves las comunidades étnicas tendrán plazo para inscribirse y participar de la jornada recreativa que se realizará el próximo sábado a través de la Secretaría de Bienestar Social Con el fin de integrar a la población étnica y brindar un espacio de sano esparcimiento, este sábado 28 de septiembre la administración local a través de la Secretaría de Bienestar Social llevará a cabo una jornada recreativa en el Parque Carlos Sarmiento Lora a partir de las 9 de la mañana Tener una jornada recreativa de integración familiar dirigida a todas las comunidades étnicas, especialmente a afros e indígenas que son los que conforman esta comunidad La vamos a llevar a cabo en el Parque Carlos Sarmiento Lora a partir de las 9 de la mañana, es así que estamos invitando a toda la población étnica para que se inscriba Lo pueden hacer aquí en la Secretaría de Bienestar Social para que participen de esta jornada, además de que vamos a tener unas actividades para el público en general que va a asistir Vamos a tener también unos concursos, lo que vamos a hacer es recuperar los juegos tradicionales de estas comunidades y estos son los que vamos a llevar a concurso Juegos como el parqués, el sapo, el dominó, el bingo y el fútbol harán parte de la jornada recreativa Asimismo la salsa terapia y las presentaciones artísticas se tomarán el parque para divertir a todos los asistentes Que vamos a tener parqués, tapo, fútbol, bingo, dominó, que hacen parte de la cultura étnica del municipio Es así entonces que los invitamos para que participen, se inscriban, van a haber muy buenos premios Entonces pues están todos, la comunidad étnica, pro-descendientes e indígenas Los interesados en ser parte de esta jornada tienen plazo para inscribirse hasta las 6 de la tarde de hoy jueves En la Secretaría de Bienestar Social ubicada en el primer piso de la alcaldía Es importante las inscripciones por el tema de las manillas que son los que les va a dar la garantía de que entren al parque De que participen de las actividades que van a haber para esta población, para que puedan reclamar el almuerzo Con el fin de facilitarles el traslado hasta el parque a estas comunidades Se dispondrán tres puntos de transporte ubicados en diferentes sectores de la ciudad Asimismo para la atención a la comunidad indígena en Verachamí que habita en la zona rural Se les brindará transporte desde la vereda Alto del Rocío Estación de servicio Terpel Agua Clara Comprometidos en ofrecer calidad en cada molécula de nuestra gasolina con la cantidad exacta Ayudando al rendimiento de su motor Contamos con el mejor servicio para usted y su vehículo Gato hidráulico, monta llantas, datáfono radaban multicolor, venta de SOAT Amplias zonas de parqueo y cambio de aceite gratis Nos encontramos en la transversal 12, número 28 a 28 Atendemos de 4 de la mañana a 11 de la noche, de domingo a domingo Visítenos y quédate con nosotros Todo es más seguro cuando se inicia con Terpel Buenas señora Buenas tardes Para hacer un giro Por mucho gusto, permítame su cédula Listo tía, ya te hice el giro, puedes reclamar Listo Sabrina, gracias Así de fácil, rápido y seguro Haces tus envíos y recibes tus giros ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Todos ganamos con ganes La jornada de integración programada por la Policía Comunitaria en el barrio Tomás Uribe Para la tarde de ayer no se pudo realizar por motivos de lluvia Por lo que se retomará este viernes Esta actividad tiene como objetivo afianzar la relación entre la comunidad y la Policía Nacional Como es de costumbre la Policía Nacional y su especialidad de la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana La Policía Comunitaria viene desarrollando más actividades en los lugares que tiene la sociedad o la comunidad tuluña como marginados La Policía Nacional con un plan estratégico seguirá haciendo estas actividades en los barrios vulnerables de la Villa de Céspedes Para generar entornos amigables en las localidades En ocasiones se torna difícil debido a la aceptación que tienen ellos o la percepción que tiene la Policía Nacional La idea es de que rompamos el hielo y se logre más adelante un buen acercamiento y se vean los frutos El evento a realizarse el viernes tendrá actividades recreativas para toda la comunidad del barrio Tomás Uribe Bueno, el viernes vamos a estar allí en el sector de Tomás Uribe Vamos a tener cine al parque Vamos a ver si también tenemos la chocolatada y otras actividades que son sorpresas para ese lugar La invitación es extensiva para niños, jóvenes y adultos Viajes Paraíso, agencia de viajes y turismo, un sueño sin fronteras Programa tus vacaciones o cruceros, le asesoramos sus destinos y formas de pago Empieza a cancelar su plan, no importa la fecha de viaje Viajes Paraíso cuenta con una casa campestra a solo 6 minutos de Tuluá En donde podrás disfrutar de un espectacular pasadilla y un amplio salón de eventos En donde te organizaremos tu fiesta o evento empresarial Viajes Paraíso, un sueño sin fronteras, carrera 26-2861 Teléfono 2-24-83-98 Casa Campestre Villapaula, Corregimiento Los Chancos, vía Tuluá-San Pedro ¡Ponte al día con Tuluá! ¡Aprovecha este papayazo! Descuentos hasta del 80% en tus intereses de mora en todos los impuestos Pagando antes del 20 de diciembre de 2013 ¡Paga ya y aprovecha el papayazo! Alcaldía de Tuluá Hechos para el bienestar Muy bien y seguimos en CNS Noticias de mediodía A esta hora nos acompaña la gerente del hospital Rubén Cruz Vélez La doctora Diana María Devia Con quien vamos a tratar un tema bastante importante Y es la noticia que se conoció de la no fusión Sino reestructuración para el hospital departamental Tomás Uribe Doctora, bienvenida Muy buenas tardes, muchísimas gracias Sí, obviamente feliz por la noticia y es una lucha que hemos tenido siempre Y una muy buena noticia tanto para la comunidad tuluña como para los funcionarios del hospital Pero para hablar mucho más de este tema estaremos después de nuestra posa para comerciales Y recuerden CNS Noticias al mediodía CNS Noticias Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas Y los mejores futbolistas Somos unos afortunados de habernos formado como jugadores y como personas en una institución tan linda Como la escuela Carlos Sarmiento Lora Inscríbete en la escuela Carlos Sarmiento Lora Y juega como los grandes Viva la Navidad en familia Con la grabación del gran especial del canal CNCT Luro Producciones El 7 de noviembre A partir de las 2 de la tarde En la discoteca El Americano Con las insignias de la música tropical en Colombia Lisandro Meza Luis Felipe González Arquemiro Caramillo El poeta del despecho Cuando me llegue el turno de la muerte Siempre escuché que me amabas Mientras tuve que ofrecerte Y ahora Jimmy Sosa Y si me toca sufrir Que importa Tal vez después sea feliz Arely Senao La reina de la música popular Si a una mujer ves bebiendo Me desperté y yo no soy esa Que un día enredaste con promesas Super Combo Veracruz Linda Caleña Quéreme Con una pena de amor Vivo tomando licor Mauricio Vélez Los alegres parranderos Por mi hermanos brindo yo Por todo lo que han tocado El todo es que tenga Pero que lo que usted quiere pues El todo es que tenga Fernando Burbano El príncipe de la canción popular Aunque sea escondida Aunque sea escondidas No estoy cobrando venganza Soy un príncipe a mi modo No le temo a la pobreza Luis Miguel Fuentes Maldita vida sin ti Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores La exitosa de Colombia Falso amor tú eres Un falso amor Fernando Gil A que me quiera La quiero Gándex y ADN Ya llegó el vaquero Mostrando su sombra Juan Guillermo Vázquez Dime cómo hago para Le ganas Patrocina Hoy es el expendio de bebidas Siempre agantes a menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Invita a la cantina De Sergio Zapata Hola queridos amigos de Tolúa Soy Miriam Hernández Y estaré cantando para ustedes El viernes 27 de septiembre En el nuevo Coliseo de Ferias Y celebrando los 14 años De Mundo 89 FM Será una noche de música De amor De magia Feliz cumpleaños Mundo 89 FM Será una noche mágica Que no olvidarás jamás Y los espero Para cantarle al amor Y así yo vivo Mi tercera heridad A ganar A ganar en Surti Familiar Que te entrega El segundo automóvil del año Por compra de un producto De las siguientes marcas Crema dental colgate Desodorantes Speed Stick Lady Speed Stick Papel higiénico Rosal Plus Café Mejía Papel higiénico familia Y toda la línea de productos Surti Familiar Participa con el tiquete de compra El 28 de diciembre En el sorteo de un automóvil Chevrolet Spark Cero kilómetros Surti Familiar Por economía y calidad Sigue marcando la diferencia Noticia A esta hora seguimos con más noticias CNS en mediodía Son las dos de la tarde Y seis minutos exactamente Nos acompaña a esta hora La gerente del hospital Rubén Cruz Vélez La doctora Diana María Devia Y pues la noticia En el día de hoy Es la no fusión No se podría decir Y la reestructuración ya Del hospital Tomás Uribe Lo que hace que no habrá fusión Ya entre estos dos hospitales ¿Cómo recibió usted Personalmente la noticia? Bueno muy feliz Realmente estábamos Muy confiados Por parte del hospital Porque desde que Nos dieron a conocer Por parte de la Secretaría Departamental La noticia Nuestra posición fue Definitivamente un no rotundo Porque estábamos seguros De la gestión que hemos realizado Definitivamente con el hospital Los funcionarios Su compromiso total Al generar más noticias negativas Más indicadores positivos Y poderle mostrar así Tanto al Ministerio De la Gobernación El buen trabajo que hemos realizado Bueno ahí es bastante importante Eso lo recibió usted A nivel personal Y como era el ambiente Ya en el hospital Rubén Cruz Vélez Entre los funcionarios Porque tenemos entendido Que esta firma Se estaban recolectando Para enviar al Ministerio De la Protección Social Sí claro que sí Pues hoy el ambiente Del hospital era Muy alegre Todo el mundo Felicitaciones Abrazos Tranquilidad Y lo tomaron muy bien Y nuestros usuarios También por parte De la Asociación de Usuarios Todos están muy tranquilos Y muy contentos Sin embargo El Secretario de Salud Departamental El doctor Fernando Gutiérrez Aseguraba que Se llevase una reestructuración A fondo Del hospital departamental Tomás Uribe Y bajo de pronto La premisa De que podría No tener buenos resultados Desde su experiencia Como gerente Del hospital Rubén Cruz Vélez Hasta el momento ¿Se puede dar Una reestructuración positiva? Precisamente Lo que tocábamos ayer Era el compromiso De los funcionarios Porque de nada Sirve recuperar Una cartera Y que la cartera La utilicen Pagando la deuda vigente Que tienen Si no se van a poner Si no va a haber Una facturación efectiva Si no va a haber Un recaudo efectivo Entonces acá Toca desde los mismos médicos Concientizarse De aceptar pacientes De recibir Los laboratorios De recibir Cada uno De los programas Que maneja El hospital Tomás Uribe Para poder sacar El hospital adelante Obviamente Cuenta la comunidad Con el apoyo nuestro En cuanto a lo que se refiere Remisiones Trabajo en conjunto Con especialistas Laboratorio Y todo lo que esto demande Porque la idea Es sacar Nuestro hospital departamental Así como el Rubén Cruz Es patrimonio De los Tuleños Y el departamental También lo es Algo también Que decía El secretario De salud departamental Es de pronto Entre comillas La competencia Que hay entre Las entidades Prestadoras De este servicio Para nadie Es un secreto Que en el municipio De Tuluá Pues hay otras Entidades privadas Que prestan Esos servicios La clínica San Francisco La clínica María Ángel La clínica De Occidente Del hospital Rubén Cruz Vélez Al hospital Tomás Uribe Que cantidad De pacientes Son remitidos Bueno Tenemos unas estadísticas Que nos habla Alrededor de un 60% Del total De las remisiones Van para el Tomás Uribe Pero hay que Aclarar El por qué El 40% restante No va para esta dependencia Primero Hay unas entidades De salud Que no tienen Contrato con el Tomás Uribe Ejemplo Caprecom Hay unos pacientes Que requieren Nivel de complejidad Más alto Que el que está Prestando el Tomás Uribe Como es una unidad De cuidado intensivo Que no la facilita Clínica María Ángel San José de Uga Entonces son muchos factores Que como lo mencioné El día de ayer Es también algo De desconocimiento De las personas Al emitir juicios Y sin saber realmente Cuáles son las competencias Y cuál es la normatividad vigente En esta reestructuración Se puede dar el caso En que personal Que no sea necesario O personal de más Pueda llegar a ser despedido De esto Se habló de pronto Se tocó el tema En la reunión Con el secretario De salud departamental Bueno Básicamente se tocaba Era el tema De los funcionarios Que son pensionables Y prepensionables Que son una carga Bastante elevada Para la misma administración Yo creo que Al igual Como lo está haciendo El Rubén Cruz Vélez Estamos haciendo Un estudio De cargas administrativas Y laborales Para garantizar El personal adecuado Que sea el idóneo Y no incurrir Pues en Fallas presupuestales Más adelante Explicamosle un poquito Más a nuestros televidentes Cuando se habla De pensionados Y por pensionarse En el caso Del hospital Rubén Cruz Vélez ¿Cuántos funcionarios Estarían ya pensionados Y sobre eso Siguen en la entidad? Bueno Realmente Nuestro hospital Como es un hospital Relativamente nuevo Vamos a cumplir Dieciséis años No tenemos esta carga Prestacional Por llamarlo De alguna manera No tenemos funcionarios Que estén Pensionados Y que estén trabajando Todavía no Tenemos alrededor De uno o dos funcionarios Que están a Bordes De obtener su pensión Y que Pero son Pues realmente No implica mucho Mucho Un incremento Grande del presupuesto Lo que sí es Para el Tomás Uribe Que ayer hablaban Alrededor de unos 90 Funcionarios Estos funcionarios Entonces Que ya están pensionados Y que siguen laburando ¿Reciben doble sueldo? Más o menos Ocurriría eso O sea Es más o menos Como lo que pasa Relativo a lo que pasa Con la docencia Con el magisterio Hay muchos docentes Que ya están pensionados Siguen laburando Porque entonces Así ganarían Doble sueldo La pensión Más el sueldo Actual El salario vigente Esa es entonces La sobrecarga 90 funcionarios Si se hablaba De pronto Cifras No Cifras como tal No se alcanzó A tocar Y lo otro Que se planteaba Que yo creo Que fue una pregunta Y algo Que tocó mucho El personal Del sindicato Ellos consideran Que Nos regalaron La población De los puestos De salud Y nos regalaron La población Del nivel 1 Entonces es necesario Aclarar Que no fue un regalo Es sencillamente Por competencias Como lo establece La ley 1438 Donde obliga A las instituciones De nivel 1 A hacerse cargo De este tipo De usuarios Y a las instituciones De nivel 2 Ya a tener La obligación De atender Las necesidades De especialistas Y subespecialidades Lo que llaman Mayor complejidad Exactamente En ese orden De ideas O por eso Fue que se dio O se cedieron Los centros De salud Del Tomás Uribe Del Rubén Cruz Vélez Exactamente Es por eso Que desde el año pasado Estamos recibiendo Cada vez más Centros de salud Y este año Recibimos una población Alrededor de 4 mil Pacientes de café salud Por competencias Netamente Por competencias Normativas ¿Cuántos centros De salud A la fecha Se han recibido Del hospital Tomás Uribe? Bueno Actualmente Contamos con 18 Puestos de salud El año pasado Solamente teníamos Alrededor de 8 puestos Y fuera de los puestos Que estamos recibiendo Del Tomás Uribe Estamos recibiendo Puestos de salud Por parte de la comunidad Garantizando una mejor Cobertura Aquí también Se podría hablar Ya usted nos dijo Aumento de usuarios Aumento de centros O puestos de salud Pero entonces ¿En qué estado Se recibieron Estos puestos de salud? Bueno Realmente Es la administración Municipal La que nos cede La locación Nosotros Hacemos la adecuación Y comenzamos A adquirir La obligación Tanto del recurso humano Como de los servicios Que aquí prestamos Entonces Lo cogemos Desde cero Prácticamente Desde cero Y lo iniciamos Es un proceso De adecuación Completa Muy bien A esta hora En CNS Noticias De mediodía Con la gerente Del hospital Rubén Cruz Vélez Ampliando un poco Más de lo que fue Este tema Esta reunión Importantísima Para el municipio De Tuluá Los dos centros Asistenciales El Rubén Cruz Vélez El Tomás Uribe En la decisión De la reestructuración De la S A nivel departamental Ahí también Se tocó Un tema Bastante delicado Y es el nombre Que se le estaba dando O las acusaciones Que se le estarían dando Al secretario De salud Departamental Fernando Gutiérrez Que a propósito Ayer precisamente Me di cuenta Que era tulueño Pero lo vi Un poco disgustado Desde su punto de vista ¿Qué opinión le merecen Estos comentarios Que él hizo Precisamente en la reunión? Bueno Nuevamente Creo que En ocasiones El ser humano Se deja llevar Por momentos de pasión Sin tener claro Un concepto técnico O una norma Y Nos sesgamos A conceptos O a Lamentablemente Acusaciones Que lanzan Las personas Y Emitimos juicios Que no son los adecuados Muy bien ¿En ese orden de ideas Ya se respira tranquilo? Sí, claro que sí Seguimos respirando tranquilos Y seguimos haciendo Nuestra muy buena gestión ¿Qué dijo el alcalde? Sabemos que el alcalde José Germán Gómez Está en Quito, Ecuador En este encuentro Euroamericano De ciudades digitales Pero Me imagino que usted Lo llamó O el secretario de salud Lo llamó Para darle esta buena noticia ¿Qué dijo? Claro que sí Obviamente Es una felicidad Es una tranquilidad Nuevamente Rescatando el patrimonio De los tulueños Pero Sin ante Hay que resaltar Que siempre estuvo A favor De que el hospital Sería conservado Como nivel 1 Y de orden municipal Nunca Se planteó Se visualizó La opción De la fusión Nunca Muy bien Así es que Toda la comunidad Entonces debe tener Mucho beneplácito Pues por esta noticia Tan positiva Para todos los tulueños Y es trabajar En común Para mejorar La situación Del hospital Tomás Uribe ¿Qué se puede hacer Desde el Rubén Cruz Vélez Además de seguir enviándole Los pacientes Que puede recibir Al hospital Desde el Rubén Cruz ¿Qué se puede hacer Para contribuir En esta reestructuración Y de pronto No conllevar Al cierre definitivo De esta entidad? Bueno Estamos En Trabajos Con la gerente Con el subgerente científico Y básicamente Es mantener Una información Y una comunicación Directa Porque como lo dije ayer No es cuestión De la gerencia No es cuestión De las directivas Es cuestión Un poquito De tocar A los mismos médicos Que trabajan En cada uno De los servicios Para que Nos colaboren En la recepción De los pacientes Y no se les niegue El servicio A los usuarios Que realmente Necesitan estar Acá en la ciudad Y cuentan Con el servicio Acá mismo En la ciudad Entonces Es sencillamente Como un poquito De reflexión Y de compromiso Estamos hablando Del trato Del trato Y porque muchas veces Lamentablemente Son los mismos funcionarios Los que nos cierran Las puertas A nosotros Para poder Tener Una remisión O finalizar Un proceso De referencia Y contrarreferencia Adecuada ¿Esto se ha detectado En el Rubén Cruz Vélez? Lo hemos detectado Nuestros médicos Lo han detectado Con la institución Tomás Uribe Esto ya está En conocimiento De hecho Se planteó Ayer en la reunión Con el secretario Y ya hicimos Un plan de mejoras De conocimiento Tanto de las directivas De los mismos funcionarios Y de los sindicatos También Entonces finalmente La gran conclusión Es que no va a haber Fusión Entre los hospitales Del municipio De Tuluá Se habla ya De reestructuración Para el hospital Departamental Tomás Uribe Así entonces Finalizamos Con esta Sobra Entre comillas Se podría decir Sí, claro que sí Y nuevamente A toda la comunidad A todos los funcionarios Y a nuestros usuarios Que son la razón de ser Muchísimas gracias Por el apoyo Incondicional Que nos dieron Para proteger Nuevamente Nuestro hospital Muy bien La gerente Del hospital Rubén Cruz Vélez De Ana María Devi Acá con nosotros En CNS Noticias de Mediodía Muchas gracias Muchísimas gracias A nuestros televidentes Una pausa Y al regreso Más información En el tema deportivo Vivero del Rosal Diseño y jardinería profesional Les ofrece mantenimiento De jardines Plantas ornamentales Tierra abonada Soportes Materas Peces ornamentales Y todo lo relacionado Con su jardín Ventas al por mayor Y de tal Servicio a domicilio Teléfono 225-7151 Y 231-3440 Tuluá Valle Vivero del Rosal Vivero del Rosal A 800 metros Del terminal de transportes Vía tu barrio frío Visítanos y aprovecha Los descuentos que tenemos Para ti Te esperamos Hospital Rubén Cruz Atención y servicio Conozca nuestros puestos de salud Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz La Santa Cruz Barrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La independencia y portales del río Y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres esquinas San Rafael Y Aguaclara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación Es por su bienestar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes Estudioa tendrá representante En la selección Colombia De baloncesto En silla de ruedas Pues este grupo Jugará en el mes de octubre En Argentina Juan Camilo Es un joven Que se destaca En este deporte Gracias a su agilidad Y buena precisión en el aro Fue escogido Por la selección colombiana De baloncesto En silla de ruedas Para presentar Y dejar muy en alto El nombre de Colombia Ya prepara maletas Para el viaje hacia Bogotá Esperando reunirse Con el grupo El profesor De la selección colombiana Me llamó Y me dijo Que el viernes salía Para Bogotá Hasta el 22 de octubre Que el día 12 de octubre Será el viaje a Argentina Donde será Para Panamericano Que se realizará Del 12 al 21 de octubre El entrenamiento De Juan Camilo Ha sido fuerte Esperando dar el mejor rendimiento En el Panamericano Juvenil de discapacidad Que se realizará En Argentina Este deportista Estará 10 días En este torneo Internacional Me he esforzado mucho En el entreno Y gracias a los compañeros He entrenado muy bien El entrenador Y sus compañeros Se encuentran muy contentos Por los logros Que ha obtenido Este joven Pues es una motivación Para los nuevos integrantes Que esperan Que Juan Camilo Traiga un triunfo Y realice un buen trabajo Para dejar en alto El grupo colombiano Camilo Camilo hace una preparación Hace un proceso Bastante larguito Es un trabajo Muy bien Conformado Físico De fortaleza De resistencia El cual La correspondió Muy bien A este trabajo Uno siempre busca Como entrenador Que alguien Algún integrante Del equipo Se ha llamado Pero pues Fue rápido Pero eso fue Al trabajo De él Que inicialmente Ha hecho Y ahí vamos Gracias a Dios La selección Tulueña De baloncesto En silla de ruedas También se prepara Para los próximos Departamentales Que se realizarán A finales de noviembre En Restrepo Valle Este viernes 27 de septiembre La selección Del corazón Del valle En baloncesto En silla de ruedas Tendrá dos partidos De preparación Frente a dos equipos De la Villa De las Palmas Siguiendo Con la buena preparación Para los juegos Departamentales La selección Tulueña De baloncesto En silla de ruedas Participará En dos partidos Que tendrán Como fin Foguear a sus deportistas Con los basquetbolistas Del municipio De Palmira Tenemos una presentación Con el equipo De dos equipos De Palmira Y el de Tulu Es un fogeo Pues ya para Prepararnos Para los departamentos Estas competencias Se llevarán a cabo En el marco De la semana Vinges En la UCEBA Culminando la jornada Se realizará Esta actividad Deportiva Para hacerle Una gran invitación A los alumnos De la universidad Y a los que quiera Interesarle Y venir a A mirar Este evento Que es muy bonito Y creo que le va a ir Gustando mucho Estos dos partidos Se llevarán a cabo A partir de las 7 de la noche En el coliseo De la unidad Central del Valle Hermes Comunicaciones Alquiler de Sincar Para venta de minutos Informes a los celulares 315-767-6720 320-675-1125 Y 320-686-8399 Con la participación De más de 600 deportistas Se llevó a cabo Las eliminatorias Del ranking Departamental de Patinaje El balance Para los turueños Fue satisfactorio Con éxito Se llevó a cabo En Tuluá El tercer ranking Departamental Organizado a través De la liga Por el club Power Skate Que contó Con la participación De más de 600 Deportistas del Valle Los resultados Para Tuluá Dejaron un balance Positivo Especialmente Para los departamentales Pues dentro Del balance Que nosotros Tenemos Los niños Para juegos Departamentales Pues todos Cogieron medalla Y la proyección Que tenemos Para juegos Pues nos da Una buena Un buen balance Y un buen pálpito Hasta el momento No ha clasificado Ningún deportista Ya que los clubes Esperan la sumatoria De las cinco paradas Que se realizan En el año Sin embargo Tuluá ya tiene Sus fichas claves Para competir Nosotros tenemos Un niño que llama Nicolás Naranjo Es nuestra carta fuerte Cristian Steven Que son los niños Que tenemos Como la fortaleza Para ver Que podemos desarrollar En los juegos La próxima parada Se realizará en Jumbo Para la cual Tuluá participará Con 18 deportistas En liga Y 16 en la categoría Novatos En el centro recreacional Carlos Sarmiento Lora se realizó Este miércoles El primer festival Escolar deportivo Y recreativo A cargo De la COCTU Asociación de Colegios Privados De Tuluá Con actividades físicas Y recreativas Los pequeños De los grados Transición Primero y segundo Comenzaron a disfrutar Del primer festival Deportivo De los colegios privados Que iniciaron A las 8 de la mañana Con un breve calentamiento Por parte de los docentes Este evento Tiene como objetivo Unir a todas las instituciones Educativas privadas De la ciudad Es una manera De vernos Porque muchas veces Cuando llegan Otras actividades Es muy difícil Encontrarnos La mayor parte De las instituciones Y en esta oportunidad Podemos ver colegios Que difícilmente participan Y este es un espacio Recreativo Donde los directores De los colegios privados Se han unido Para fortalecer Los lazos de amistad Y de compañerismo En el día de hoy Tenemos de 14 A 17 instituciones Educativas Con los grados Transición Primero y segundo Participando En diferentes pruebas Deportivas Y recreativas A la jornada deportiva Se vinieron Más de 15 colegios De Tuluá Acompañados De los padres De familia Quienes se mostraron Complacidos Con esta integración Me parece genial Me parece muy bueno Que integren A todos los niños Más que todos Los colegios privados Pues que siempre Están como cada uno Por su lado Siempre es bueno Que hagan esas actividades Intercolegiales Para que se conozcan Participen Y pues que saquen talentos De acá Sería Es chero La jornada recreativa Tuvo el apoyo De jóvenes De la UCEBA Que estudian Educación física Además Estudiantes de grado 10 y 11 Del colegio mercantil Quienes se encargaron De guiar a los pequeños Al momento de realizar Cada actividad lúdica Nosotros en esta sección Tenemos el lanzamiento De pelota Es una actividad Que realizó el colegio Para el deporte Para realizar Que los niños Más pequeños De cada institución Se realicen más Con los deportes Y vean un camino Diferente A los que están viendo En el colegio Y sea más recreativo Los pequeños participantes Y protagonistas De esta jornada Se mostraron alegres Y esperan que se repitan Estas actividades Para ellos Poder interactuar Con otros colegios Se siente bacano Porque vamos a hacer Mucho deporte El próximo miércoles Realizará el mismo Festival deportivo Con los estudiantes De grado tercero Cuarto y quinto De las mismas instituciones Invitadas Para este festival Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más Te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Y con esta información Cerramos Las noticias deportivas Es hora de que hagamos Una nueva pausa Para comerciales Pero no olvide Que después tendremos Mucho más aquí En CNC noticias Ya regresamos Covilimitada Covilimitada es una empresa Líder en el suministro De soluciones confiables Y oportunas De radiocomunicaciones Seguridad Y variadas aplicaciones Con una constante Innovación A sus productos Y servicios Dando siempre Una satisfactoria Relación con sus clientes Debido a un excelente Equipo humano Portafolio amplio Y accesible A sus necesidades Covilimitada Cuenta con internet rural Circuito cerrado De televisión Telefonía y telemetría Carrera 26A Número 4042 Tuluá Teléfono 2258050 En la estación De servicio Tuluá Tenemos el personal Calificado Para prestar Los servicios De tanqueo Montallantas Y lubricación Para toda clase De vehículos Ofrecemos Transporte De combustible Gran variedad De lubricantes En sus diferentes Presentaciones Y a los mejores Precios Recibimos Todas las tarjetas Visa Diner Mastercard CNR Falabella Bonos Odexofaz Y Bipax Encuéntranos En la salida Sur Tuluá Kilómetro 1 Vía Cali Teléfono 2241675 Y 224407 Romántica tradición Alquiler Confección Y venta Sobremedida Para cóctel Primera comunión 15 años Vestido de novia Dotaciones empresariales Si desea estrenar En alquiler Lo confeccionamos Además ofrecemos Servicio De foto estudio Visitenos En el centro comercial Tuluá Donde está la 14 Local A51 Teléfono 231 1436 También nos encuentra En Salzar En la carrera 11 Número 929 Teléfono 220 7216 En Sur Titex En Sur Titex Encontrarás Todo lo que necesitas Para celebrar El mes del amor Y la amistad Al mejor precio Ven y compruébalo Sur Titex Bueno, bonito Y barato Buga Calle Octava Número 12 52 Tuluá Calle Sarmiento Palmira Calle 30 Número 26 69 Sur Titex Bienvenidos a la campana Una vez más aquí en CNC Noticias Suena nuestro primer campanazo Preocupado Disgustado Desilusionado La verdad No sabría cuál es el calificativo Que resumen las palabras Del secretario de salud Departamental Frente a las acusaciones Que según él Recibe por la crisis económica Del hospital de Tuluá Escúchenlo No entiendo Por qué Tanta enfermedad Respecto a mi nombre No lo entiendo De dónde sale la misma adversión Hacia un tulueño De dónde Califican Mi gestión Como que yo Soy el culpable De la situación de Tuluá Me parece una Altísima irresponsabilidad Y de riesgo Para mi seguridad Además Porque es que eso se difunde Y eso se pega Y se entrega Y lo pegan en las paredes Y en los postes Y se difunde Y Colombia no Precisamente goza De una Unas personas Que puedan entender Racionalmente eso Podrían Imaginarse otras cosas Así se refirió A los presentes En la reunión Donde se trató Precisamente El tema De los centros Asistenciales De la ciudad Asegurando que En Tuluá Están Por debajeando Su nombre Están buscando El sombrero Río arriba Y allá no está No es Fernando Gutiérrez El causante De la crisis Del hospital ¿Dónde estaban Entonces en los últimos Diez años? ¿Dónde estaban Los sindicatos? ¿Dónde estaban Los concejales? ¿Dónde estaban Los veedores ciudadanos Que no vieron Caerse ese hospital Progresivamente Antes de que yo llegara? ¿Qué hicieron Por el hospital? ¿Cómo pudieron Haber alertado E impedido Que el hospital Llegara A donde llegó? Esa es la pregunta Que yo dejo En esta reunión No buscando El sombrero Río arriba Acumulándole Toda la complejidad De una crisis A una sola persona El secretario De Jalú Que en Tuluá Hay muy buenos Escritores Que le han dado Nombre a la Villa De Céspedes Pero que últimamente Están escribiendo Esta es una tierra De grandes novelistas Y de grandes poetas Pero están haciendo Novela negra Señores Negra Oscura Aquí ha habido Gente Interesante En las letras Excelentes Escritores Y poetas Pero yo no podía Albergar En mi razón Y en mi corazón Que hubiera Tanta enfermedad En Tuluá Para poder Coger una crisis De un hospital Y personalizarla En un solo nombre Preocupado Disgustado Desilusionado ¿Qué calificativo Le dan ustedes A las palabras Del secretario De la Secretaría Departamental? Y continuamos Con más campanazos Un campanero Residente En la carrera 25 Con calle 31 En el barrio Sajonia Nos envió Las siguientes Fotografías Como podemos observar Se trata De una cuerda Al parecer De un cable operador Que desde hace Varios días Está descolgada Generando peligro Para los transeúntes Del sector Por esta razón Los vecinos De Del Sajonia Solicitan A la empresa Encargada Que solucione Esta situación Antes Que se presente Un percance Suena Suena la campana Otro campanero Muy preocupado Por la movilización En el centro De la ciudad Nos envió Las siguientes fotos Esta situación Se produce En la calle 26 Entre carreras 20 y 21 En el lugar Hay un parqueadero Que también Utilizan Los carros Blancos De servicio Público La problemática Es que Cada que van A entrar O salir Vehículos Se forman Obstáculos Impresionantes Tanto Que los peatones Tienen que Utilizar la calle Para poder Transitar Y con toda Esta información Damos por Terminada La campana En CNC Noticias Las noticias Que usted Quiere ver Lo dejamos Con los hechos Más importantes Del día Que descanse Una banda Dedicada a la venta De estupefacientes Fue capturada Por la policía Judicial Los recursos Anunciados Por el gobierno Departamental Para el hospital Tomás Uribe Solo serán girados Cuando el ministerio De la protección Social Los apruebe Tuluá Tuluá Podría ser La sede Del centro De reclusión Para menores Al ser rechazado Este proyecto Por la comunidad De Buga Tuluá Ganó En una De las siete Categorías En las que Participaba En el concurso De tecnologías En Quito Ecuador Por un año Más El ministerio De la protección Social Prolongó El proceso De recuperación De la Secretaría De Educación Departamental Del Chocó A cargo Del tulueño Martín Incapié Cortulúa Perdió Dos goles Por uno Frente al Real Santander En el estadio Álvaro Gómez Hurtado Tuluá Tendrá representante En Panamericano Juvenil De discapacidad Un tulueño Viajará A formar Parte De la selección Colombia De baloncesto En silla De ruedas Buenos resultados Obtenidos Por patinadores Tulueños Durante Ranking Departamental Realizado En la Villa De Céspedes Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Presentó CNC Noticias Infrance Z A El Temes Cheers Andes Deseus ¡Gracias!